¡Gracias! Yo no daba un duro porque volvíseis, ¿eh? Hija de puta. Pues lo vamos a intentar. Ya, ¿y no ha sido cosa tuya? Sí, viste conmigo, polvorón. Chupa, chupa un poco. Así practicaba en la noche de bola. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 8 años. ¡Yo os declaro! Maricón y maricón. El amor en los reales no existe. El Oficial The Air. Pero como un virus. Este mundo iría mejor con románticos como ustedes. José, lo siento. ¿Te gusta este? ¿Eh? Yo te busco otro. Te busco otro. Yo estoy aquí por ti. ¡Para! ¡Para! Esto está lleno de sucio marica. ¡No, no, no! ¡No! Llévame, expresa del equipaje. Tan borracho de vosotros te faltó un trauma más para amarte. Oh, abrázame. Como si fueras a matarme. Que por dentro ya mi corazón no la lleve. Y yo año siente. ¿Estamos bien?